El problema más eficiente para ellos era quién conduce las políticas de seguridad dentro de la empresa. La empresa comprometió tener una reunión con nosotros para acercarnos. Dicen ellas una propuesta que sería superadora, que esperamos que así lo sea. Y esperamos porque creo que como entino desde el gobierno pretendemos, y lo venimos haciendo siempre por ahí, aunque por ahí hay versiones siempre encontradas en todo esto, nosotros debemos cumplir y pretendemos que los derechos laborales se respeten, como siempre vemos yo adelante, y por sobre todo nos preocupa el tema de la seguridad, no tan solo en las minas, en todas las empresas, por eso nosotros como órgano competente que es el Ministerio de Trabajo, a veces insistimos en estas impresiones que a veces a las empresas no les gusta o se molestan, pero creo que por el bien de todos.